Vamos a hacer el ejercicio de chocolate en tres tiempos, lento, medio y rápido. Sígueme y vas a ver qué te resulta para todos los niños y niñas de los cuartos básicos. Choco, choco, la, la, choco, choco, te, te, choco, la, choco, te, choco, la, te, choco, choco, la, la, Choco, choco, te, te, choco, la, choco, te, choco, la, te, choco, la, te, choco, la, la, choco, choco, te, choco, la, te, choco, choco, la, la, choco, choco, te, te, choco, la, 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 te, 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 te ,choco-la, choco-te, chocolate choco-choco-la, la, choco-choco-te, te, choco-la, choco-te, chocolate